¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol Anfan. Atención, vamos a hacernos eco del interés del City de Guardiola, ni más ni menos que por una de nuestras estrellas. Pero antes dejadme que os diga algo, y creo que ya sabéis todos de qué va el asunto. Ayer Cristiano Ronaldo se convertía en el máximo goleador de la historia. Bueno, pues lógicamente el Real Madrid no podía ponerse de espaldas ante un evento semejante y lógicamente mandaba un mensaje de felicitación al que fue, lógicamente, y al que ha sido el mayor goleador también en la historia del Real Madrid. Yo diría que seguramente el mejor jugador de la historia de nuestro club y el mejor jugador de la historia del fútbol también. Y bueno, pues ahí estáis viendo el mensaje. El máximo goleador de nuestra historia ya también lo es del fútbol mundial. Enhorabuena, Cristiano. Bueno, yo creo que es lo menos que se merece Cristiano Ronaldo por haber batido todos los récords. Ya así de manera definitiva y ya en solitario, convirtiéndose, como digo, en el máximo artillero de la historia de este gran deporte. Yo creo que no debería extrañar a nadie, puesto que en los últimos años, ya de hecho en el Real Madrid, prácticamente durante todas las temporadas pasó de ser un jugador de desborde, un jugador de banda, un jugador extremo, que de alguna manera tenía un montón de llegada y finalización, a ser un auténtico finalizador, un finalizador puro. El hecho de que Benzema, de alguna manera, también empezara a jugar con él, para él, mejor dicho, perdón. El hecho de que de alguna manera terminara jugando para él, pues lógicamente le ayudó muchísimo, pero lógicamente de nada hubiera valido si él no hubiera tenido esa auténtica vocación goleadora y anotadora, que de alguna manera le ha valido para marcar esos 750 y tantos goles y bueno, pues de alguna manera para ser y convertirse en el auténtico goleador de la historia, el mejor goleador de la historia, el máximo goleador de la historia y al final convertirse ya prácticamente en una leyenda viva del fútbol. La verdad es que no sé si tuvisteis la oportunidad de ver el partido, de ver ese gol, pero desde luego, para mí concretamente, el segundo gol, el primero fue de penalti, fue un penalti lanzado espectacular. O sea, el tema de los penaltis con Cristiano Ronaldo es tan absolutamente brutal que cuando uno ya lo ve en el punto de penalti sabe perfectamente que va a entrar. O sea, es que además la reventó prácticamente al cielo de la portería y vamos, en ningún momento dudé que iba a ser gol. Y el segundo, que fue un robo de cartera de libro, o sea, fue espectacular precisamente por el suspense que tuvo ese balón hasta que llegó a portería, tocó el palo y en lugar de salir fuera salió, se metió para adentro. O sea, es más, el propio Cristiano Ronaldo se quedó mirando al balón y hasta que no vio que estaba llegando, de alguna manera pues no dejó de ver a ver si se iba a meter o no. Y bueno, la verdad es que fue un gol precioso y un gol maravilloso y nada, pues eso le convierte en el máximo goleador de la historia, lo cual pues nos alegra mucho a todos los madridistas porque al fin y al cabo fue parte de nosotros, fue parte de nuestro club y lo hizo grande también. Así que bueno, pues enhorabuena a Cristiano y que siga batiendo reos. Y ahora vamos con la noticia, eso sí, más importante y es que el City de Guardiola, decía ayer Eduardo Inda en el chiringuito, que está tentando a, o por lo menos ha sondeado, a Sergio Ramos. Pero lo mejor de todo no es que el City haya tanteado, por así decirlo, a Sergio Ramos, es que Sergio Ramos ya habría respondido al propio Manchester City y le habría dicho que no. Es decir, según Eduardo Inda, Sergio Ramos sigue interesado única y exclusivamente en jugar en el Real Madrid. Lo que pasa es que parece que el jugador está esperando algún tipo de llamada del Real Madrid para mejorar un tanto la oferta de renovación que le ha puesto sobre la mesa. Pero el asunto es que el Real Madrid no le va a llamar. O sea, es que yo no sé esto hasta qué punto no queda claro o no queda de alguna manera ya entendido por parte del jugador. Y es que, hombre, a pesar de que me parece muy bien que Sergio Ramos siga queriendo, lógicamente, jugar en el Real Madrid, lo que está claro es que el Real Madrid no le va a llamar. O sea, el Real Madrid ya le ha presentado esa oferta, ya le ha puesto esa oferta sobre la mesa y el Real Madrid no le va a llamar. Es decir, yo no sé realmente a qué espera el jugador a tomar una decisión, porque si es cierto que quiere jugar el Real Madrid, pues ole, que llame al presidente, a Florentino y le diga, mira, que me voy a quedar, que pase lo que pase, lo que me podéis pagar bien, lo que no me podéis pagar mal, o sea, no pasa nada, me recorto el sueldo, me quedo dos años, me dais los dos años que es lo que me interesa, o sea, venga, pues lo dejamos así. O sea, es que si no ocurre eso, no va a ocurrir nada más. O sea, es que el Real Madrid no le va a mejorar la oferta a Sergio Ramos y yo creo que esto ya le tenía que haber quedado claro. Entonces, le alabo el gusto en el sentido de que me alegra que efectivamente siga empeñado en quedarse en el Real Madrid y que no va a escuchar ofertas por parte de ningún club, llámese Manchester City, United o quien sea, pero lógicamente esto es un contrasentido. O sea, si sabes que el Real Madrid no te va a mejorar la oferta, ¿por qué no escuchas ofertas de otros clubes? Porque es que el Real Madrid no va a mejorar nada. Entonces ya lo único que queda es que llames a Florentino y le digas, oye, mira, que me quedo. Punto. Porque es que no va a haber mejor oferta. Entonces, si lo que estás buscando es una mejora de tu contrato, evidentemente lo vas a tener que encontrar, pues ni más ni menos que fuera del Real Madrid. O sea, es que no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Tiene que ser fuera del Real Madrid porque lógicamente el Real Madrid no te va a ofrecer nada mejor. Y esto le tiene que haber quedado claro a Sergio Ramos. O sea, que el Real Madrid no va a cambiar su política ni por él ni por nadie. Ya lo vimos con Cristiano. O sea, si te tienes que ir, chico, vete. Es más, hasta le facilitó la salida. O sea, que el Real Madrid llega hasta ese punto de dar a entender a los jugadores que nadie está por encima del escudo, que nadie está por encima del club, que nadie está por encima de las políticas que pueda llevar a cabo Florentino Pérez empujado por el tema financiero y punto. Y punto. Y no sé qué es tan difícil de entender, pero parece que sí, sí es, no sé, parece que sí que es complicado de entender por parte de algunos jugadores. Pero bueno, en cualquier caso, el asunto es que así está la cosa. Sergio Ramos no quiere escuchar la oferta de ningún otro club porque quiere quedarse a jugar el Real Madrid, pero al mismo tiempo no acepta la oferta del Real Madrid. Entonces, lógicamente, los madridistas estamos un poco contrariados por el hecho de que efectivamente no quiere escuchar ofertas, pero por otro lado no quiere aceptar la del Real Madrid. Cuando todos sabemos que es que no hay más. O sea, es que no hay más. ¿A qué venía, por ejemplo, ayer el like a esa publicación de Instagram en la que decía que se estaba maltratando? ¿Cómo maltratamos a las leyendas? Pues lógicamente, chico, sí, sí, o sea, o una cosa o la otra. A mí, de verdad, ahora mismo en esta situación me parecería normal e incluso lo vería hasta bien para dar un poco de estabilidad ya a la situación que escuchar ofertas de otros clubes. Porque al final, con lo único que andamos con esto es jugando al ratón y al gato. Y esto no beneficia a nadie, ni al Real Madrid, ni a Sergio, ni a nadie. Es decir, es que no tiene ningún sentido. Seguir, venga, mareando y mareando y mareando y mareando la perdiz, cuando realmente todos sabemos qué es lo que va a ocurrir, que es que el Real Madrid no va a aflojar y que Sergio al final no va a aflojar tampoco y que al final nos vamos a ver abocados todos a la misma situación. ¿Y cuál es esa situación? Pues la de que al final se marchará del club de mala manera, pero todavía tendremos fiesta hasta final de temporada que no ayuda en nada, fiesta en el sentido negativo, claro. Fiesta que no ayuda nada al Real Madrid, ni a concentrarse, ni a estar centrado, ni a cumplir objetivos, ni a nada. Entonces, yo personalmente, yo personalmente le diría a Sergio, mira, o le dices ya sí al Real Madrid, o si no, le dices ya de manera inmediata, le dices ya sí a cualquier otro equipo. Porque lo que no podemos es estar, venga, un día con un capítulo, otro día con otro capítulo, otro día con otro capítulo. Mira, de verdad, es que esto ya cansa y aburre. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuram Fan.